Hola que tal amigos, sean bienvenidos, a un nuevo video de Voidmemes, amigos, en este video, la meta de likes, será solo de 12 mil likes, espero que podamos cumplir la meta de likes, ya que al lograr esta meta, subiremos la siguiente parte, así que sin más que decir, comencemos. Eres un periodista, en estos meses, tus superiores te han comentado, que debido a las tensiones, que se han estado generando en un país extranjero, han decidido mandarte a dicho lugar, con la intención de estar en aquel país, en caso de que una guerra se desate, por lo cual, procedes a preparar tus cosas, y te diriges al aeropuerto. Después de estar investigando, acerca de la situación de dicho país, has encontrado reportes, los cuales indican que una guerra, podría desatarse en los siguientes días, llegas al país de destino, y una vez que te has instalado en el hotel, has decidido salir a visitar la ciudad, vaya, esta ciudad si que es muy bonita, dudo bastante que estalle una guerra, pasan los días, y la situación del país, ha cambiado por completo, puesto que tanques enemigos, han comenzado a bombardear la ciudad, en efecto, en estos días las tropas enemigas han entrado a la ciudad, y se encuentran a escasos kilómetros del centro de la capital, de acuerdo, estaremos al pendiente de como se desarrolla la situación. Hasta aquí mi reporte Joaquín, si que la situación ha empeorado bastante, ¿no crees? Si, en efecto, oye, tendrás un poco de cinta, la mía se ha agotado, y entró al aire en 10 minutos, no, lo lamento, pero estoy seguro que en el lobby, hay un poco de cinta restante, vale, iré a echar un vistazo. Vaya, esos tanques se están moviendo, esas si que serían unas muy buenas tomas, que raro, porque están apuntan. 8 de abril 2003, Bagdad, Irak, incidente, José Couso. Eres un estilista. En estos meses, después de bastante tiempo, por fin has logrado poner tu propio salón de belleza, puesto que desde chico, siempre te ha agradado el tema de estética y moda. Pasan los meses, y tu estética, se ha convertido en uno de los lugares más exclusivos, dentro del mundo artístico. Asimismo debido a la gran popularidad, que tu salón ha conseguido, has logrado amasar una pequeña fortuna, con la cual has decidido comprar una casa para tu familia. Un día tu hermano, ha llegado de visita a tu hogar, al tocar la puerta, este ha notado que nadie responde al llamado de la puerta, por lo cual ha comenzado a preocuparse. Vaya, hubiera asegurado que mi hermano, se encontraba en casa. Intentaré entrar por una ventana. Después de forzar la ventana, logras ingresar a la casa. Hermano, ¿estás aquí? Oh vaya. No sabía que estabas durmiendo. Sin embargo, al bajar la mirada, has notado que en el suelo, se encuentra un papel el cual dice lo siguiente. Los amo. Perdóneme. No aguanto más. A mis sobrinos y hermanos dejo todo. Con todo mi amor, perdóname, mamá. Al arribar la policía y a cordonar el lugar, y después de una exhaustiva investigación, el jefe de la policía te ha comentado, que todos las pistas apuntan, a que este acto se ha tratado de un homicidio. Comenzaremos las investigaciones. Y una vez que hayamos detectado las suficientes pistas, lograremos dar con el asesino. Muchas gracias oficial. Espero que podamos atrapar al desgraciado. Pasa el tiempo. ¿Bueno? Señor. Habla el jefe de la policía. Hemos encontrado al culpable y necesitamos que venga a reconocerlo. ¡Claro! Salgo de inmediato. Sales de tu casa. Y te diriges a la oficina de policía. Buenas tardes señor. Lo he citado aquí. Puesto que hemos detenido al culpable, hemos identificado al perpetrador del crimen, pero tal parece que el asesino no ha sido tan listo después de todo. Quiero verlo oficial. ¿Ah? Señor queda usted arrestado. Por el asesinato de su hermano y de su madre, y por falsificación de evidencia bancaria. ¡Oh! Parece que debería limpiar mejor. 21 de noviembre 2021. Bogotá, Colombia. Incidente. Mauricio Leal. Eres un obrero. En estos días. Después de mucho tiempo. Por fin has logrado conseguir empleo, en una obra de construcción. A pesar de que esta construcción, se encuentra bastante alejada de tu casa, has decidido tomar el trabajo. Puesto que necesitas alimentar a tu familia. A pesar de que el sueldo, no es el mejor. Un amigo logró meterte, y así conseguir el empleo. Así que te levantas temprano, y sales de tu casa. Te diriges a la estación de metro más cercana, y procedes a comprar tu boleto. Y ahora solo esperas la llegada del convoy. Este llega a la estación. Y procedes a subir. Al observar la cantidad de estaciones, que tendrás que atravesar para llegar a tu empleo. Te das cuenta que este viaje será algo largo, por lo que procedes a tomar asiento. Pasan los minutos. Y pronto llegarás a la estación en la que bajarás. Una vez que has llegado a tu estación. Solo esperas a que el metro abra sus puertas, para poder bajar de este. Aguarda un momento. ¿Qué es ese ruido? 20 de octubre 1975. Ciudad de México. Incidente. Metro termina impactando a un tren detenido en la estación, aplastando a más de 30 pasajeros vivos. Eres un activista político. En estos meses, has realizado distintas protestas contra tu gobierno, debido a las cuales has sido arrestado. La policía de tu ciudad, te ha comentado que tus protestas, han causado un gran alboroto en la ciudad, por lo cual, tú junto con otros manifestantes, van a ser reubicados en una nueva prisión, para que puedan ser juzgados. Es así, que un camión de transporte, ha llegado a la prisión, con la intención de cambiarlos de locación. Al observar el fondo del autobús, has notado que en este, se encuentran algunos de tus compañeros de protesta, los cuales también fueron arrestados. Pasan las horas, y uno de los guardias, les ha comentado que en unos minutos, harán una parada en cerca del bosque, para que puedan bajar al baño. Aunque esto te parece algo extraño, decides tomar la oportunidad de salir a estirar las piernas un poco. Así que procedes a bajar del autobús, y mientras eres custodiado por los policías, decides acercarte a uno de tus compañeros. Qué buen gesto de los policías, ¿no crees? Así es. Espero que una vez que lleguemos al juicio, podamos recuperar nuestra libertad. 6 de julio 1976, Salta Argentina, incidente, la masacre de palomitas. Eres un almirante. Durante estos años, te has convertido en una pieza muy importante para tu gobierno, puesto que tu amplía trayectoria militar, junto con tus grados académicos. Te han permitido convertirte en uno de los hombres con más renombre dentro de las filas de gobierno. Asimismo, después de haber servido en la Primera Guerra Mundial, incursionaste en el mundo de la aeronáutica, logrando así convertirte en una gran pieza para el cuerpo de la aviación. En estos días, tu gobierno ha decidido encomendarte una misión bastante crucial para tu país, con el objetivo de sobrevolar la zona ártica, y realizar mapas cartográficos acerca de este terreno inhóspito. A cambio de tu participación en el proyecto, el gobierno se encargará de financiar toda la expedición, así como brindarte una aeronave junto a los recursos necesarios. Después de pensar las cosas por un tiempo, has decidido aceptar la misión. Y para ello has requerido de la ayuda de un compañero, el cual se encargará de ayudar con la navegación. Llega el día de partir, y una vez que han alistado los mapas y las provisiones, encienden los motores. Pasan las horas, y una vez que han comenzado a acercarse a la zona polar, tu compañero pregunta. Almirante, ¿cuáles son las cartas de navegación? Aquí tienes. Seguiremos el trazo marcado hasta adentrarnos en el corazón ártico. De acuerdo. Una vez que han entrado en la zona polar, observan los mapas. Y se dan cuenta de que la ruta marcada por el gobierno, tiene instrucciones muy detalladas acerca de la ruta a cubrir. Después de haber estado sobrevolando, cada vez más el interior ártico, se han comenzado a adentrar más en el territorio polar. Almirante, ¿está seguro de que nos dirigimos por la ruta correcta? Tal parece que las cartas de navegación, indican que nos hemos desviado en algún punto, ya que el terreno no corresponde a las mismas. Eso es imposible. Hemos estado siguiendo la ruta planeada, y nunca pudimos habernos desviado. De repente han comenzado a sentir como la aeronave, ha comenzado a perder potencia y como las revoluciones, han comenzado a descender. Almirante. Perdemos potencia. Necesitamos aumentar las revoluciones. Al bajar la mirada al tablero de control, te has percatado que este pareciera haber descendido al mínimo, y en efecto la aeronave habría perdido toda potencia. Y deberían de haber caído en picada, varios cientos de metros atrás. Repentinamente, al observar por una de las ventanas, te has percatado que dos objetos metálicos de cuerpo ovalado, los cuales parecieran tener forma de platillos. Los cuales se encontraban a los costados de la nave, desde los cuales han comenzado a emitir una aura metálica, la cual ha impregnado la nave sin tan siquiera haberte percatado. Súbitamente, una voz con acento nórdico, habría comenzado a escucharse dentro de la consola de radio de la nave. No tema Almirante. Ahora está en buenas manos. Asombrado por lo que tus ojos veían, no podías concebir idea alguna de lo que ocurría a tu alrededor. Sin embargo, tal parecía que estos dos objetos, habrían tomado control total de la aeronave, y los conducían a lo más recóndito del corazón polar. Al paso de las horas, la acción de adentramiento comenzaba a vencer todo principio de lógica, puesto que las cartas de navegación denotaban, que ustedes deberían de haber cruzado ya todo el Ártico. Sin embargo, a medida que continuaba el viaje, tal parecía que cada vez la flora y fauna, comenzaba a dominar el paisaje. Y el frío hielo polar, comenzaba a escasear a medida que avanzaban. Almirante. Rápido venga a ver esto. Al asomarte sobre el hombro de tu acompañante, éste indicaba con su dedo índice, como en la lejanía un mamífero de color café, se avistaba a lo lejos. Sin embargo, dicho animal contenía unas protuberancias las cuales sobresalían de su hocico. Almirante. ¿Es acaso lo que creo que es? Tal pareciera ser un mamut. Imposible. Dichas bestias han estado extintas por más de mil años. Por favor que alguien me explique qué es lo que ocurre aquí. Conforme pasaba el tiempo. Cada vez un pequeño destello de borrosa luz, habría comenzado a tornarse en una imagen simétrica, la cual conforme más se acercaban, más nitidez comenzaba a tener. Unas extrañas estructuras de forma cristalina, habrían comenzado a avistarse a través de las ventanas del aeroplano. Almirante. Este sitio parece pertenecer a una civilización desarrollada. Sin embargo, estoy seguro de que en la actualidad, ninguna nación, por más avanzada que ésta fuera, habría podido crear semejante lugar como éste. De repente, una pequeña vibración interrumpió su charla, y la voz volvió a escucharse en el radio. En unos instantes aterrizaremos Almirante. Es necesario que siga todas nuestras instrucciones, y una vez que hayamos descendido por completo, todo le será explicado. Un descenso comenzó a aproximarse. Y cada vez más la aeronave, comenzó un proceso de descenso que contradecía todas las leyes de la física, al aterrizar de manera vertical y sin necesidad de los motores. Ahora se encontraban en una tierra desconocida, y solo una pequeña puerta de metal los protegía del mundo exterior. ¿Almirante qué debemos hacer? No lo sé. Pero quedarse no es una opción. De acuerdo amigos, este ha sido el video de hoy. Espero que en verdad les haya gustado, recuerden que la meta de likes para este video, será solo de 12.000 likes. Espero que podamos cumplir la meta, así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.